segundos apenas arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde la partida es muy pareja saltar rápidamente por tercera línea el tres el caballo Gaby Heiss a tratar de tomar la punta puro el paso por el centro del Jampard Cushing se acomoda en el segundo aprovecha la baranda ahora Kennebec y viene a presionar a los punteros en el cuarto muy abierto aparece Wedding Room en el quinto viene quedándose el Jampard No Above the Low mientras que el número cuatro el Jampard Kukol está en la última colocación el tres Gaby Heiss en punta Wedding Room viene a presionarlo por la parte Sterling está en cabeza a cabeza en el tercero se viene quedando el uno Kennebec en el cuarto se moviliza Cushing en el quinto aparece el favorito No Above the Low mientras que el cuatro el caballo Kukol está último 22-4 el parcial para los primeros 400 metros Wedding Room está en punta Gaby Heiss se queda en el segundo en el tercero Cushing en el cuarto aparece el tordillo y un poco comprometido el caballo No Above the Low mejora bastante el cuatro Kukol pasó el penúltimo mientras que el uno Kennebec se ha quedado en la última colocación 46-3 el parcial para la media milla Wedding Room está en punta ataca Gaby Heiss y allá viene Kukol pasando el segundo y se va contra el puntero en el cuarto queda Cushing en el quinto atrapado por la baranda parece el favorito No Above the Low mientras que el uno Kennebec está en la última colocación domina Wedding Room allá viene el empare Kukol consigue el pase No Above the Low y viene pasando el tercero mientras que Kennebec viene pasando el cuarto contra los punteros cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park Wedding Room está en punta ya viene por dentro No Above the Low a tratar de comprometer al puntero que se defiende Wedding Room en punta No Above the Low con todo y los tropiezos viene a presionarlo No Above the Low con Pratt y Manso lo pasó de viaje el dos el tordillo ha pasado a liquidar a Cano No Above the Low número dos segundo Kukol tercero Wedding Room cuarto para Kennebec осто heat Arriba arsi Arriba Gracias por ver el video.